Pare tío, pare, pare. ¿Qué pasa, güey? Pare lo que pasa, que la lucha, miren ahí. Ah, está mal. Está mal, la lucha. La lucha. Vaya mujer, vaya. Venga ahí, voy a agarrar aquí, yo voy a ir a ver. Cuidado, ahí está muerto. Sigue mal. Pállate el agua pura ahí. Es que miren que, miren que, pero déle mujer que quiera arrogarlo, déle. Échelo, échelo. Mejor que lo saca, porque mi hijo tomó pastillas, se puso de adicción. Sí. Yo estoy diciendo por qué se lo tomó. Mira esa mujer, está temblando usted. No viene nada, está alguien mala. Que se le nota. Aunque lo pusieron de adicción, tomó dos pastillas. Ah. Y llegó a chupar limón en la casa. Me tomé dos pastillas vencidas. Ah. Estaban vencidas las pastillas. ¿Y cómo no se dio cuenta, pues? Sáquelo. Ahí está, me enviaron una foto. Esta mujer anda temblando en qué rato. Y viene, ¿la anda? Ay, padre. Mejor no se viera. Lo que le cae bien es un jugo así de limonada. Ajá. Un jugo de limonada. Mejor déle permiso ahí para que arroje. No saca nada. No saca nada. Es la náusea que le está atacando. Ajá, cuando es así. Es la náusea que le está atacando. No es por lo mismo. Es por lo mismo. Ajá. Hombre, pero como ella no sabía. Ella no sabía. Esa la tomó, pero... Así me voy a decir. Yo, pues, cuando llegó a grabar. ¿Cómo sabe? Sí. Todavía usted le dio limón, dice. Sí, le dio limón que chupara. La mitad del limón le dio que chupara porque es corta un poco, pues, el... Le queda sin... Sí, hombre. Pobrecito. Es mejor que lo saque, pero como no puede, ¿verdad? Irín, ella no puede vomitar. O sea, tiene náusea, pero no le... No lo puede sacar. Ajá. Y vieran que le da temblorera de cuerpo. Si me estaba diciendo cuando estábamos ahí que le temblaba el cuerpo. Yo le dije si se sentía bien para que se viniera. Si no, la dejábamos. Ajá. Ya se le estaba quitando. Lo hice con un poco de limón que le dio doña Vicente. Por eso le digo que ahorita le cae bien, pero... Pero una limonada. Bien precargada. Ahorita hay que comprar limón y echarle limón un poco de agua. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Es que mire, es que no, no tolera nada. Ella quiere tomar agua, pero no puede. La salsa de limón, es que aburlada, corta. Yo digo, ¿qué será? Que no se puede meter? Pues sí, que mete el dedo que le saca la pastilla. Tal vez la pastilla le saca. Sacando eso, sí. Pero igual, de todas formas, ¿cuánto tiempo lleva? Como una hora, porque es antes que llegara a trabajar. Ah, entonces esa pastilla ya se desolvió. Ya se desolvió un estómago. Pero igual, este... Pero igual, eso lo va sacando. Ah, si lo saca porque ya tiene... Si le dio bastante agua con lo mismo, lo va a sacar. Y fueron dos, ¿verdad? Que se desolvió. Pero igual el medicamento ya tiene. Mucho y fueron dos leches. Me dijeron que tomara. Sí, dos pastillas fueron... Imagínate, es más fuerte la intoxicación que tiene. Y mayormente las pastillas son vencidas. Esto es malísimo también. Porque un rato menos uno se intoxica. Ahí, intente, mujer. Y todo eso, dijo uno, uno tiene que... Antes de ingerirse algo, uno tiene que ver la fecha de vencimiento. Pero mire, pues a veces uno está tan mal que uno no anda viendo el vencimiento. Uno lo que quiere es jurarse. Y mire, tiembra. Eso le sirvió a ella. Y ese, ¿dónde lo compró? Miren. Me dijeron que me inyectaba y después... Está tachado la fecha de vencimiento. Y ese, ¿dónde lo compró? Ahí en Filipinas. Ay, no. Está tachado, miren. Pero no pueden ver. No tienen que hacer eso. No se olvido que venden medicina aquí. No se va con la señora. No me pueden poner la detección. Ahí fue. Ahí fue. Miren, ve, está tachado. Es que eso de las almanchas tienen que tener... Sí, la fecha de vencimiento. Pero ellos lo que quieren no quieren perder. No, pues. Ellos quieren ganar sus dientes. ¿Y cómo van a vender algo así que está vencido también? Porque uno va a ir a comprar su medicina. No sabe uno si está bueno o no está bueno. Eso es fácil, dijo uno cualquiera se va a intoxicar, pues. Y uno no sabe. Y uno a veces que ya está bien enfermo uno. Y uno a veces que ya está bien enfermo uno. Y eso le da una pastilla o inyección que se le inyectan a uno. Y lógicamente uno se da cuenta. Y si se mete el dedo hasta adentro, podemos que lo saque. Sí, sería bueno que vomite. Es mejor, hombre. Porque si no, ahorita no vomita. Cuando voy en el carro me dan ganas de vomitar. Pero si se toma la leche, sí le va a hacer vomitar. Luchi, voy a arrojar la mejora. Leche, la leche, sí le va a hacer vomitar. Métese el dedo en la boca y tal vez sale. Que tome leche, sí, vomita. Limón, sería bueno que no hay limón. No hay limón. Los 80 millones son unos pedazos allá. Si, hombre, son unos pedazos que ni de limón. Ya con eso le sintió algo el alivio. O al limón, sí. Sintió un poquito el mejor. Por eso le digo que lástima que no hay más limón. Se le hace un agua así de limón bien recargado para que le corte eso. Solo así, solo así. Sí, el día que estaba grabando, dice que sentía que se le aguardaba el cuerpo. Es que temblor me agarra. Sí, pero es por lo mismo. Por la misma pastilla. Y que para que no avise contigo. Yo sé que me iba a faltar. Es un medicamento ya vencido, entonces lo que le están molestando es, se le alteraron los nervios. Nervios. Y dos. Son los nervios que se le alteraron. Y comí bien y después me las tomé. Y ahí fue después que me sentí mal. Pero sí hacen varias de gente vender medicamentos así porque ellos mismos los tacharon. Sí. Aparte si no se le han dado cuenta. Pero mira, lo más lo que hacen ellos es esto. Perder clientela y no van a tener así confianza las personas, lo que van a llegar a saber. La clientela lo menos, la cosa que se empeora. Vayan por eso les digo. Y es prohibido vender algo de vencido de una vez, ¿verdad? Porque a veces lo que hacen es, no quieren perder. Ajá, que lo he hecho. Ya ve que le dije que hoy sí va a echar. Hoy sí está echando. la leche que acaba de tomar. la leche pues. Las cosas a veces no se van a peorar más. ¿No quería agua pura? ¿Tú bien? Todavía es tiempo, hay que dejarlo mejor ¿Va? ¿Dejarla o pasarla allá? Pasarla también ¿Va a que le den algo y que le corte? Sí, no puede pasar en la clínica Es más asegurable pues, ya sabes pues ¿Qué medicina le van a dar o por qué? Todos que aguante llegar Sí, hombre, bien Es que eso es feo, digo yo, tomar alguna pastilla de que está vencido, va Le agarra así como doloroso de cuerpo, como se le hormiguea Va que sí Sí, a ella así le hace, chentona Es como un veneno A ella así hace, porque mirela bien y así tiembla, ¿ves? Sí, pero es por lo mismo Y la náusea, que no se le quita Ajá, a ella acabarla así le agarra Sí, es que es Porque hace un rato me estaba diciendo Yo pensé que era normal Las pastillas, por eso se intoxican las personas también con las pastillas Sí Porque como trae mucho Pero es limón y vidra y agua, como ahí está No, ahí va Y más que ya está pasado Sí, eso es lo fregado, hombre Pero es mejor que lo vomite, hombre Mira, es que ella le da por tirado Pero no tira nada Mejor si lo vomita Sí, el temblador de cuerpo, sí, si lo tiene Sáquenlo Esto es bueno Con limón dice que se corta toda clase de intoxicación Sí Un buen jugo de limón, mira, pero que no hay limón Amarga, siento la boca Ajá, va, es por lo mismo Por lo mismo, por el medicamento Amarga Por las pastillas Pasémosla ya a la farmacia a ustedes A ver qué le dan Vamos Es que se cortea, aguanta ya a la nube Y vamos rápido Las cosas pasan pero, ¿no? Ah, sí Vamos a ver, vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver qué hacemos Todo se apaga Métase el dedo, mujer Métase el dedo, mujer ¿Qué está pasando? No sé, hasta lo tengo Baja, ella lo tiene cerca Si lo pudiera echar, mejor todavía Lo que pasa es que como ella también tiene uñas No va a ser que se golpee Ajá, la van a quemar Ajá Y esa medicina, pues, ¿sobrecito o pastillas? Son pastillas Son pastillas Pero vienen así como Diga ustedes De día y de noche Como Tapsin Vaya así En esos En esos sobrecitos Vienen Y eran dobles las pastillas Dobles, pues, ¿no? Quiere que Quiere que la llevemos allá Y a ver si le dan algo en el sanatorio Sí, hombre Pero, ¿y qué vamos a hacer? ¿No la podemos regresar en la casa? ¿Qué le van a dar? Nada Sí, acá va Acuérdate que saque algo Porque ya, bueno O la llevamos así Le llevamos bolsa Para si se le viene de un solo En la bolsa Lo tienes Pero lo que ella hace Intenta de vomitar Pero no quiere nada Pero eso es lo que me hace Sacar un poco Ajá Pulsarlo todo lo que hay Aquí Se va rápido Bueno, entonces vamos a ver Qué vamos a hacer No cargas oña, trucha Ay, miren, ahí contigo El limón El pancadre Sí, yo ya fui a preguntar Todavía vivían dos señores allí Ay, trabajadores, verdad Sí, ahí agarramos Es de consejo Es para remedios Lo quiero decir Sí pues la leche Miren, la leche le hace vomitar Ve Ajá, la leche La leche le hace vomitar Pero no saca nada de casa Solo leche Mujer Mientras aquí vamos a ver si la llevamos de todo modo, vamos a grabar por allá a ver si la llevamos. A veces uno anda tan mal que no lee las cosas, uno se los toma. Y como ella tiene fiebre por dentro, tiene gripe y ella se quería quitar eso, por eso se tomó esas dos pastillas. Y mira, se fue a poner la lección y más, tomó la pastilla. Yo por él le digo a ella, mejor espere que le pasen todo a ti. Ayer. Ayer en la noche. Ah, pero no lo he dicho, entonces no es por eso. No, la lección es a las pastillas, porque están vencidas. Las pastillas, ajá, las pastillas. Chupe otro ahí. Nos vamos.